Oye, despierta. Acabo de asesinar a toda tu familia. Pero, si yo vivo solo. ¿Qué? Pero entonces, ¿quién hará esas personas en tu casa? ¿Hay personas en mi casa? Bueno, ya no más. Estúpido perro, pudiste haber muerto. De nada. No me hagas patearte el trasero. No me hagas chuparte el pi...